Llegamos a Roma La masa es distinta Bueno, que de anoche no se veía muy bien Pero ahora, miren, es gigante Confusión mental es que yo juré que esto era plano porque ahí peleaban Pero hay como camarines Impresionante Después de tantos años, imagina este toro que tuvieron que construir Y que sigue intacto Heavy Fontana y Trevi Y a pesar de que hay mucha gente, vamos a intentar tirar La típica monedita a lo que es la fuente Lo logré Pero bueno, había que vivir la experiencia con todos los turistas Llegamos al Papillano Hola y holi chicas, ¿cómo están el día de hoy? Tercer día aquí en Roma, Italia Y vinimos hoy día al Vaticano A limpiarnos, purificarnos de todos nuestros pecados allá Cosa importante, se puede tomar un bus y cobra un euro con cincuenta Los tickets los pueden comprar en la página oficial del Vaticano Cosa que nosotros no decimos De nuevo Pésimos turistas Una curiosidad de este lugar Que yo también Ignorantemente no sabía Es que este es un departamento independiente de Italia O sea, aquí el Papa es el big boss Presidente de Italia No O sea, él puede hacer y deshacer la ley No sé de todo como funciona esa cosita Pero él es aquí el que manda Como pueden ver, tengo acá el Vaticano de fondo Hay alguna gente disfrazada como de pesebre Porque es víspera de navidad Pero eso, vamos entonces a mostrarles Como es un día aquí en el Vaticano Saludos Ponquecito Hello El aporte de Ponquecito Entonces este lugar donde estar es la misa Ahí vemos como están las sillas Me imagino que ahí está el Papa Y hay unas telecillas a ambos lados Para verlo más de cerca Estamos chiques donde el Papa hace las misas Estas son las cosas con las que no pueden uno ingresar Y como pueden ver también tienen que tener una cierta En vestimenta adecuada Esto sobre todo para que lo tengan en consideración Si vienen en verano Ya que no pueden ingresar con tour Yo estoy en invierno así que estoy más abrigada Más tapada aquí Chiques, esta es la famosa Basílica de San Pedro Miren por favor todo el detalle que hay Las pinturas El obviamente oro del techo ¡Gigante! 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 Comodado, curioso, chicos. Acabo de escuchar que tiene 29 metros de altura. Tips que voy escuchando de los guías turísticos de aquí, pero en verdad sí. Y me perdí, no sé dónde está Ponquecito ni su familia, así que vamos a buscarlos. Listo, lo encontré. Ponquecito, me había perdido. Estamos perdidas, perdidas. Otra cosa que no sé si mencioné es que este tour es totalmente gratuito, el de entrar a esta basilica. Lo que tú pagas es para ir al museo y a la Capilla Sixtina. Pero para entrar a la basilica de San Pedro es totalmente gratuito. Estos son todos los papas que han estado hasta Benedicto XVI. Y miren, el primer papa es este. Y estos son los últimos que en verdad, Juan Pablo II, ¿cuál será? Juan Pablo II. Ah, un nombre según Juan Pablo. Pero así se dice, es un nombre en italiano, creo. O hebreo, no sé qué es esto. Latino. Aquí encontramos la tienda de souvenirs, que obviamente está un poquito más cara ya que el Vaticano. Bueno, 12 euros, por ejemplo. Estas pulseritas. Acá tenemos medallitas. Con la cara del Papa Francisco. Están baratas porque están a 1,50 euros. 13,50 las pulseritas. Los llavellitos, 4 euros, que son así. Y los anillitos aquí, pueden ver que a 5 euros. Pensé que iba a ser más caro, la verdad, pero está como razonable porque estamos obviamente en el Vaticano. Ahora, si hablamos de cosas caras, miren, 44 euros estos rosarios. Estas crucecitas, 74 euros, 99 y hasta 100. También tenemos joyerías como de lo que es, como me imagino que es plata. Como la línea del Papa, me imagino. Y miren, miren por favor esos precios. No hace falta ni siquiera que lo mencione. Ya chiques, este fue el tour en el Vaticano y ahora tenemos nuestra cita romántica con Juan David. Porque los tíos fueron a ver la Capilla Sixtina y el Museo del Vaticano. Bueno, la verdad, yo quedé muy contenta con lo que es el Vaticano y todo, pero no sé. Corríjame porque yo no conozco. Yo siento que quizá la Capilla Sixtina va a ser algo similar, como mucho arte. Por ejemplo, la tía de Juan David nos dijo que había como pinturas de Miguel Ángel y todo. Y ustedes ya se dieron cuenta que yo de historia no sé nada. Menos de arte. Entonces, encontramos este restaurante. Porque, chicos, yo soy fanática del Ramazzotti. En Australia no venden Ramazzotti. Y buscaba acá por todos lados Ramazzotti y Ramazzotti. Y no aparece. De hecho, acá en la carta tampoco. Hasta que preguntamos si dijeron Ramazzotti, sí. Entonces, voy a probar un Ramazzotti por primera vez aquí en Italia. Y cuando un Hot Chocolate. Así que les voy a decir mi experiencia con Ramazzotti aquí en Italia. Chicos, algo que se me olvidó mencionar. De que para entrar a la Capilla Sixtina y al museo, lo ideal también... Bueno, lo que dieron al entrar no se buqueaba porque es gratis. Esto sí se buqueaba. Y para evitar las largas filas, dicen que es recomendable buquear online. Como estamos en low season, la verdad, puede llegar y pasar para comprarla en el momento. Vale 17 euros. Los tours con guías y todo, se los recomiendo también comprarlos a través de la página. Porque si no, como que todos intentan aprovechar y tener un precio más alto, etc. Porque nosotros no estaban cobrando como 60 y tanto por persona. Así que bastante por tour guía. Pero pueden elegir el tour sin guía y 17 euros y llegar y entrar. Nosotros, como les digo, como estamos en temporada baja, no hicimos fila. O sea, los tíos no hicieron fila. De hecho, los dejamos ahí hasta que ingresaron. Pero igual, obviamente, no sean como nosotros. Y buqueen quien lo mejor. Chicos, mi primer toque cultural es el ramazote. Esta era mi expectativa. Que es el que estaba acostumbrado en Chile. Y esta es la realidad. Me parece una piscola. Y creo que el trago es solo. Porque descubrimos acá, hay varios tipos de ramazote. El que nosotros conocemos es el rosato. Y el que acá venden es este. O sea, es negro. ¿No se imaginan el olor? Qué siento. O sea, voy a... Son las... Casi las 12 del día y yo creo que voy a quedar lebre. Juan David me va a tener que cuidar. Y miren, por favor, el chocolate de Juanda. Se ve exquisito. Bueno, provechito. Esponjecito, primera vez con ramazote. Sí. Está muy fuerte. Gusto. La verdad yo lo probé y no quiero volver a grabar eso. No voy a grabar esta impresión porque está muy fuerte. Qué vergüenza. ¿Qué va a decir mi suegro? Me va a ver ahí toda ebria. Pero bueno, después les muestro más cositas de aquí. Porque ya vamos a seguir recorriendo. Ya chiquis, ese es el castillo de San Angelo. Pero vale 7 euros la entrada. La verdad, la verdad, nosotros no lo vamos a pagar tampoco. Porque encontramos que es... No sé, no nos llama tanto la atención. Y por este lado encontramos esta bella calle para caminar. Donde podemos ver que tenemos algunas tatuas. Vamos a ver la vista que tenemos. Y vamos a aprovechar la tarde netamente viendo lo que es la ciudad de Roma. Y bueno chiquis, se acabó el viaje a Italia. Pude grabar poquito ayer porque en verdad solo fuimos estos dos lugares que les mostré. Y después nos dedicamos a recorrer la ciudad. A comprar souvenirs. Cosas típicas de viaje. Ahora estamos en el aeropuerto. Como pueden ver aquí hay una niña tocando el piano por ahí. Muy lindo. Muy Italia. Y nos vamos a nuestro próximo destino. Para averiguarlo tienen que ver, seguir viendo los videos de BAM viajando. Acuérdense suscribirse, darle like. No se olviden aquí el botoncito. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.